Música Nuestro tutorial es de cómo hacer un cuadro de papel maché en tercera dimensión para la pared Necesitaremos una cubierta de plástico de un portarretratos, pintura al óleo y solvente También puedes usar acrílico, brochas sintéticas y pulpa de papel maché Puedes aprender a hacerla siguiendo nuestro tutorial Esparce la pulpa dando una capa delgada en el plástico Dale forma a las esquinas y aplana la superficie Haz unas bolitas de papel Escoge el tamaño de tu composición Empieza a poner las bolitas para hacer un ramillo de uvas Ve presionando pues las bolitas se harán más pequeñas al secar Ve pensando en la composición general para rellenar con las uvas Deja espacio para las hojas y hazlo en diagonal Puedes poner una hoja grande abajo Y una más pequeña arriba Aplana y da forma Ahora haz la ramita Pégala de esta manera Haz pequeñas formas garigoleadas Define las hojas usando un cuchillo Y los demás detalles ¡Listo! El papel maché secará en dos días Después lo podrás retirar del plástico al secar Comienza a pintar Usa el solvente y ve haciendo tus colores Mezcla el color cereza con el olivo para hacer el fondo Cubre la pintura Ahora usa blanco Ve agregándolo a la superficie de esta manera Tenemos un hermoso efecto Ahora mezcla azul y cereza para hacer morado Pinta las uvas Colorea las hojas Mezcla verde claro, amarillo y verde olivo Para dar un look más natural Pinta la ramita a color verde oscuro Agrega amarillo ¡Listo! Coloca tu composición en un marco Este cuadro en 3D de uvas Para la pared será una hermosa decoración en tu hogar O un lindo regalo Esperamos tus comentarios Suscríbete a nuestro canal Y aprende a hacer más manualidades de papel maché ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!